Hola, soy el chef Zacarías Morales y hoy les voy a enseñar a hacer una receta sencilla con lo que todos tenemos en casa. Un filete de tilapia con una salsa de mantequilla y limón y con puré de arvejas. Estos son los ingredientes. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a empezar con lo que se demora un poco más, que es nuestro puré. Vamos a iniciar nuestra base de sabor. Voy a cortar un poquito de puerro y un poquito de ajo. Este corte que voy a hacer al puerro se llama brunoá. Son unos cubos muy pequeños. Para eso sacamos primero estas pequeñas tiras, que también las llaman julianas. Las ordenamos bien. Creería que con esto es suficiente para nuestra sopa. Vamos a poner esta aquí. Y sacamos unos cubitos. Entonces aquí ya tengo el poquito de puerro. Un diente de ajo estaría bien. Este ajo que estoy usando es ajo criollo. Tiene un poco más de sabor, por eso solo voy a usar uno. Lo voy a abrir aquí por la mitad. Lo pelamos. Si no les gusta pelar el ajo, si tienen algún problema con eso, venden unas maquinitas para despicharlo o también ya venden la pasta, no hay ningún problema. Nosotros como somos cocineros, pues esto es lo que nos gusta. Tengo un poquito de ajo y puerro picado. Vamos a iniciar aquí nuestra cocción. Vamos a poner fuego. Un poquito de aceite, un aceite neutro, aceite de girasol. Vamos a esperar que caliente. Entonces voy a ver dónde están mis arvejitas. Una hojita de laurel que nos va a dar aroma en la base. Falta que tome un poco más de temperatura. Las arvejas no hay que hacerles nada. Van a ir directamente a nuestra cocción, a nuestra base de sabor. La idea que queremos aquí es que nuestro aceite absorba todo el sabor de nuestra cebolla y nuestro ajo para que nos dé un muy buen sabor final. Mientras calienta esto, voy a aprovechar y alisté unas hojitas de cilantro que me van a ayudar a decorar el plato al final. Las tengo aquí en agua fría, las cuales van a hacer que se vean mucho más verdes y frescas para el final del plato. Para decorar también traje unas florecitas comestibles. Estas las voy a sacar unos pétalitos. Voy a bajar esto por aquí que ya canceló, ya subió la temperatura mi aceite. Ese sonido es buenísimo. Ese sonido me indica que ya la cebollita y el ajo empiezan a pasar su sabor al aceite, que es lo que queremos. En este punto le bajo un poco. Añadirlo todo. Y vamos a hacer algo importantísimo que a veces uno se le olvida y es poner un poquito de sal. Esa sal va a hacer que sude, que suelte mucho más rápido su sabor. Todos sus componentes al aceite. Y pongo la hojita de laurel. Y voy a tapar. Para que se haga vapor y haga el efecto que les dije de sudar, de sacar todos sus jugos. Vamos a poner aquí las hojitas. Y nuestras hojitas de nuevo acá. Como nuestra salsa es de limón y mantequilla, voy a sacar el jugo del limón. Y la hojita de nuevo acá. Vamos a revolver un poquito. Perfecto. Suelta. Suelo mucho. Vamos a revolver un poquito. Eso. Aquí se subió un poco la temperatura, destapamos, bajamos un poquito y no hay ningún problema. Ya casi estamos para añadir las arvejas. Entonces, arvejitas. Un poco de agua. De aquí vuelvo a subir temperatura porque necesito que tome temperatura. Estas arvejas se demoran en cocinar, no mucho, por ahí unos 7-8 minutos. Tapamos y esperamos a que se ablanden. Nuestras arvejas ya están listas. Vamos a procesar esto y dejamos el puré listo. Seguimos con el pescado para terminar nuestro plato. Entonces, vamos a ayudarnos de la licuadora. Vamos a retirar la hojita de laurel. Ya cumplió su labor. Deja todo el aroma. Y vamos a procesar. Esto se puede hacer en un procesador, en una licuadora. Vamos primero a procurar dejar todo lo sólido, o sea, las arvejas, las cebollitas y añadimos el líquido de a poco porque no queremos que nos quede una sopa, porque no queremos que nos quede una sopa, sino un puré ligero. Y un poquito de líquido. Vamos a ver cómo estamos ahí. La tapa de mi licuadora. Siempre que licuamos algo caliente, es bueno retirar esto para evitar problemas. Listo, lo voy a licuar un poquitín más. Un poquito más de líquido. Ahí. Perfecto. Voy a sacar el exceso de líquido por aquí. Y voy a añadir de nuevo el puré a la olla. Si ven, la idea es que nos quede un color vivo y no lo voy a colar ni nada. Lo vamos a dejar rústico para que tenga toda la fibra, para que tenga textura. Listo. Tenemos esto por aquí. Y ahora vamos a añadirle, aprovechar este que está prendido, nuestro queso crema, que es lo que nos va a dar el sabor final y la cremosidad final. Y aquí batimos. Aquí faltaría probarlo. Verle punto de sal, pimienta. Y lo vamos a reservar mientras cocinamos nuestro pescado y estaríamos listos para emplatar nuestra receta. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Un poquito de sal. Y aquí, un poquito de pimienta. Y probamos acá. Perfecto. Vamos a dejarlo acá a un ladito. Y vamos con nuestro pescado. Entonces, yo aquí tengo un filetico de tilapia. Voy a poner a calentar. Aquí tengo un sartén antiadherente. Muchas veces el pescado a uno le da miedo cocinarlo en casa porque se le pega. Entonces, ideal para que un pescado no se pegue es que esté bien seco. Para que esté bien seco, tiene que estar bien descongelado. ¿Qué quiere decir bien descongelado? Que se haya descongelado suavemente en la nevera para que haya guardado su cadena de frío. Porque si uno lo descongela en agua o en microondas, el pescado libera mucho líquido y no tiene tiempo para soltarlo, para liberarlo. Como ven, este pescado está bien sequito. Entonces, le vamos a poner un poquito de sal. Esta parte del salado, del condimentado, hay varias teorías. Hay gente que lo hace acá cuando da vuelta. La verdad de todas, funciona. Eso ya es al gusto. Esta sal está un poco gruesa. Yo le voy a poner aquí un poquitico de aceite para que se impregne un poco. Voy a usar esta mano. La mano siempre es una buena herramienta en cocina desde que estén limpias. Es la mejor herramienta. La vuelta. Limpio un poquito aquí. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y otro truquito bien importante para el pescado es que esté muy caliente el sartén, donde vamos a... Sartén, plancha, parrilla. Donde lo vayamos a sellar, a dorar. La cocción es muy rápida. Entonces, es simplemente seguir esos truquitos. La vamos a subir un poquito más a este. Aquí también, para estar seguros, un poquito de aceite. Listo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a usar mejor la manito. A ver, le falta. Tiene que sonar. Tiene que sonar bastante. Ya nos falta un poquito nomás. Listo. Esto ya está caliente. Entonces vamos con el pescadito. Luego, alto, máximo. Que haya sonido. Vamos a cocinar vuelta y vuelta. ¿Qué nos faltaría? Ya no necesitamos nada de tabla. La voy a retirar de acá. Y voy a acercar el plato. Donde voy a hacer mi montaje. Limpiar acá el mesón. Vamos aquí a revisar nuestro puré. ¿Qué nos faltaría hacer? La salsa, que es muy sencilla de hacer. Vamos a hacer en el mismo sartén, cuando el pescado ya esté listo. Y la hacemos a la minuta. La minuta, ¿qué quiere decir? Al momento de servir. Un poquito más. Esta tilapia es un pescado muy versátil. Un pescado blanco. Un pescado de un sabor, valga la pena, neutro. Es muy fácil el gusto. Se acompaña muy bien con cualquier vegetal. Y siempre es muy bueno ponerle limón a las preparaciones de pescado. Ayuda a potenciar su sabor. Si ustedes no tienen tilapia, lo pueden cambiar por cualquier pescado blanco que tengan. En el mercado tenemos mojarra o cualquier pescado de mar. Corvina, róbalo, pargo, lenguado, bagre. Bagre es de río, pero el bagre hasta con el bagre no funciona. El bagre es un pescado muy usado en la cocina colombiana. De mero, de mar. Esos son como los más usados en Colombia. Pero si consiguen algún otro pescado blanco, con cualquiera funcionaría. Aquí si ven cuando ya empieza el pescado a cocinarse, que las fibras son muy suaves. Yo sin ayuda de cuchillos ni nada logro separar estos dos fileticos. Quiere decir que este pequeño ya casi va a estar en su punto. El pescado tiene un punto muy exacto, del cual si no queda seco y antes quedaría fibroso, se siente crudo. Y pues la forma de comer crudo el pescado, ya sabemos, es un ceviche que es con limones, otra receta. Entonces el pescado hay que ser muy delicado porque es un solo punto. Como veo que a esto ya le falta muy poco, yo ya puedo iniciar el emplatado. Entonces, vamos a hacer un emplatadito muy sencillo. Vamos a poner nuestra crema puré de arveja en el centro. Obviamente uno en la casa pues come un poco más, ¿no? Esto es para que se vea bonito, se vea agradable, para que vean que uno en la cocina se divierte bastante en esto, sobre todo. Cómo muestra uno sus platos, cómo muestra sus ideas. Que sea agradable a la vista, no solo al paladar. Falta un poquito más. Aquí yo puedo ir poniéndole ya mis decoraciones, que era lo que yo les había dicho. Tenía un poquito de cilantro aquí deshojadito. Lo tratamos aquí con delicadeza. Vamos poniendo un florecita, un cilantro. Un trico. A ver que a veces uno se enreda con estas pinzitas. Eso, uno por aquí. Otro por acá. Una amarillita. Esto es al gusto, ¿no? Si tienen las hojitas que tengan, si no les gusta perder el tiempo, porque dicen, no, esto pierde el tiempo, pues tampoco. Igual les aseguro que este plato es delicioso. Eso es porque estamos aquí haciendo una demostración. Y una naranjita por acá. Dejemos esto así. Y vamos a poner yo nuestro filete que ya va a estar listo. Vamos a buscar un poquito más de dorado para la presentación. Vale. Vamos a ponerle toda la porción. Pero entonces este lo vamos a poner, que está más chiquito, lo ponemos aquí abajito para que no se vea. Y este sí lo vamos a poner por este ladito. Por acá. Eso. ¿Y qué nos falta? La salsa que es muy rápida. Yo aquí tengo mantequilla. Vamos a aprovechar el sartén caliente. Lo bajo acá. Tal vez está muy caliente. Si lo sigo en el fuego se quema. Dejemos que se baje un poquito la temperatura. Y añado jugo de limón. Y condimentamos. Cocina siempre hay que condimentar, ¿no? Mínimo sal. Si les gusta un poquito picante, pimienta. De ahí para allá especias a su gusto. Un poquito de sal. Otro poquito de pimienta. Y con esto cubrimos nuestro pescadito acá. Podemos darle como unos toquecitos aquí a nuestra salsita. Vamos a apagar acá esto. Y listo. Este es nuestro plato del día de hoy. Vamos a poner este que nos dé un poquito más de volumen acá. Si quieren también lo podemos complementar con unas acá arribita. Y listo. Este es nuestro pescado. Filete de pescado blanco, en este caso tilapia. Puré de arveja. Y tenemos una salsa de mantequilla con limón. Un poquito de cilantro. Y unas hierbitas para decorar. Este es nuestro primer plato. Este es nuestro primer plato.